Promotores de alfabetización de Santa Ana continúan siendo capacitados por autoridades del Ministerio de Educación. Formación, estos promotores están capacitándose tres días en cuanto a las metodologías que se utilizan, en cuanto a los recursos, en todas aquellas estrategias que ellos tienen que utilizar para ir a los municipios que este año son 10 municipios los que estamos llevando alfabetización a las personas. El propósito para este año es alfabetizar a unas 2.000 personas. Cada promotor ayudará a un promedio de 115 personas. Para ello se contará con la colaboración de personas comprometidas con la labor. En el área de Santa Ana tenemos 18 promotores. Estos promotores tienen a su cargo facilitadores o voluntarios que se utilizan o van a las comunidades a traerlos a través de lo que es educación media, voluntariado en horas sociales, pero estos promotores lo que es su fin es ir a formar círculos, círculos en las comunidades para aquellas personas mayores de 15 años que no han tenido la facilidad de aprender a leer y escribir. Pero esta labor no solo recae en los hombros del Ministerio de Educación, también se tiene la ayuda de manos amigas. MINED es el que tiene lo que es el programa insignia para este año y lo hemos traído 5 años anteriormente, este es su quinto año, pero igual tenemos otros apoyos, el cual es las alcaldías que nos apoyan con promotores pagados por las alcaldías. Junto con ellos también tenemos empresas como es la empresa Holcim, M. Tambán, tenemos Trini Nacional, que es una empresa que nos apoya con promotores también pagados a parte de lo que es el nivel de los promotores que paga el Ministerio de Educación. Este año se intervendrán 10 municipios de Santa Ana, entre ellos Candelaria de la Frontera, Coatepeque, Metapan, Santa Rosa Huachipilín, Chalchuapa, El Congo, entre otros. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias. ATV Noticias.